Hola, soy el director Calderón con los anuncios de la semana de 21 de febrero. Seguimos celebrando el mes de la historia afroamericana y esta semana vamos a hablar sobre la actriz y cantante Zendaya, que viene siendo de Oakland. Ustedes quizás reconocen de su papel como la novia de Spider-Man o también en su actuación ganadora en la serie Euphoria. Recordatorios para padres. La Junta de Padres será esta semana virtual, será jueves a las 6 y viernes en persona a las 9. Espero verlos. Todos los alumnos de la Universidad Borado necesitan completar una aplicación de FAFSA o del Dream Act o la forma de exclusión antes del 2 de marzo. Por favor, revisen su correo electrónico para más información. Los exámenes de ELPAC han comenzado. Asegura que su estudiante complete estos exámenes que son requeridos. Crossroads. Algunas familias recibirán una carta de mi parte pronto. Varios coyotes faltaron sus exámenes de ELPAC la semana pasada. Estos exámenes son requeridos y por favor habla con los maestros para completar estos exámenes. Bridgepoint. Solo faltan tres semanas en este tercer cuarto escolar. Cada día y trabajo cuenta. Tenemos de nuevo una bienvenida a SAVE. Todos nuestros alumnos serán invitados a este taller importante sobre el consentimiento y los límites. Y muchas gracias a las panteras quienes recibirán 10 boletos azules por empezar sus exámenes de ELPAC a tiempo. Muy buen trabajo, coyotes. Panteras, no coyotes. Educación de adultos en Newark. La sesión premio de abril ha comenzado. Por favor llame al 818-3702 o envíe un correo electrónico a la señora Pérez, a apérez, at newyorkunife.org. Y de nuevo habrán clases de inglés de noche. Muy bienvenida a la señora Mason. Eso es todo. Que tengan muy buena semana. Adiós. Y de nuevo habrán clases de inglés. Y de nuevo habrán clases de inglés.